Aunque soy responsable no me puedo enfermar Y aunque estés torrutando iré a trabajar Pero tío te volviste muy loco Ahora te vas directo a tu cama Así te sanas y evitas que los otros Se contagien con la influenza humana Ventila tu casa, lávate las manos Y en estos días fetele no más Esto es realmente genial Aunque estoy enfermo me siento suertudo Tampoco te pongas patudo Pues si te descuidas la pasarás mal Unicef por las niñas y los niños de Chile